He soñado toda la semana La primera vez que me perdí de casa Los cinco años, todo muero atento Yo sé que el mundo en la mente pone en el fuego Cada vez es que hay sancionos y te cae algo Mientras me cae al cielo sobrevastelando Sobre los ojos y después de mi más sangre La cicatriz es tu compañía para siempre Que sigo nunca en nuestro momento De alimento en el aire en momentos nuevos Parece que el misterio que ha sufrido su daño Nadie ve un abrazo que vive todo este año Que vivimos son los cintos que han ido Están los cintos que han ido mal de mente Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!